Bueno, esta cita me gustó bastante, estuvo muy entretenida, muy diferente. Me trajo por un algodón de azúcar, lo hizo, me di cuenta que no le sabe hacer algodón de azúcar, que yo lo hago mejor que él. Y pues bailamos ahí con unas personas que están ahí bailando. Me divertí mucho, o sea, con él te la pasas bien. Me gustó mucho la personalidad de Daniela, es una niña muy interesante, se ve que es una niña juiciosa, de hogar, casera. Tiene unos ojos súper bonitos, azules o verdes, o no sé, pero súper claros, súper bonitos. Claro, tocamos el tema de Brian. Todavía sí que se enamorará de Brian. No. 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 Y yo le dije no, o sea, será mi novio, pero nos peleamos. Y ahorita pues ya cerramos un ciclo. Entonces pues obvio le creí y pues esperemos a ver qué va pasando, cómo se van dando las cosas. Así la cita de la bebeshita con el colombiano Evan. Evan, Evan. Sí, Evan. Evan. Bebeshita. Pues yo me la pasé súper padre, la verdad me divertí un buen con él. Yo sí quisiera una segunda cita con él. Pero yo tengo... ¿Qué, Jonathan? ¿Qué? Espérame, espérame. No interrumpan. Él ya acaba de decir algo que me puso súper triste. Bueno, yo les quiero compartir algo. Que pues en este momento sí tengo un problema familiar y me toca viajar a Colombia pasado mañana y volvería el 22 de septiembre, sí. ¿Tienes un problema familiar? Sí. Mi padre está mal de salud, entonces pues es algo... Tienes que regresar. Lo lamentamos mucho, Evan. Muchas gracias. Le mandamos un saludo a tu papi. Pues entonces... Le deseamos toda la salud y muchas bendiciones. Bebeshita. Un abracito. Igual y lo esperas, bebeshita, que regrese después del 22. Pues sí, que me hable. Nos hablamos. Oye, ya no, y nada más déjeme decirte que esta niña de juiciosa no tiene nada, ¿eh? Porque para los colombianos, juicioso es como recatadita, bien portada. No, no, no. Ella es cero juiciosa, cero juiciosa. Bueno, él no es matado, se va a cuidar a su papito. Y pues ya después te esperaremos para que regrese. Le mandamos un saludo a tu papi. Quisca, quisca, quisca. Hace lo que se vaya. Un abracito, ¿no? Un abracito, ¿no? Un abracito, ¿no? ¡Qué gracia, quisca, 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 quisca! ¡Ah! ¡Qué juicioso me resultaste! Ahora sí saliste juiciosa. Ahora sí salió juiciosa. ¿Pero él quiere decir algo aparte de lo de alguien? Como dicen los colombianos, no quiso colaborar. Ay, bebé. No, normal. Quisiera cambiar de canción. Quisiera cambiar de canción. Pues hay que darle su tiempo, ¿cierto? ¿Quieres cambiar de canción? Quiero cambiar de canción. ¿Por qué? Porque acabo de escuchar una de Andy Escalona y como que me queda a mí. Recuerdo a alguien, se la dedico a alguien y pues como la quiero en mi portal. ¿A quién se la dedicas, bebé? Pues ya sabrán ustedes si la escucharon. ¿A quién se la dedico? Que te perdonen y lo pienses. Ni lo pienses. ¿Sabes por qué? Mejor ve a Globo porque el Globo quizá no te perdona. Vámonos mientras. ¡Bye, bebé! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!